cómo subir un documento y revisar ese documento cuando tenemos el rol de estudiantes, eso es lo que voy a explicar en este vídeo dado que en un vídeo anterior ya expliqué cómo crear un perfil de estudiante en Turnitin, vamos a iniciar sesión esta es la entrada a Turnitin cuando tenemos el perfil de estudiantes, parto de que ustedes tienen un número de clase y una contraseña de inscripción, si en sus universidades tienen licencia Turnitin y ustedes tienen un docente que puede tener un acceso como yo lo tengo, él les puede compartir esta información para que puedan entrar a su clase y ejercicio que les haya dejado y poder subir sus textos para revisión, eso sí, eso cada docente puede dejar o no que sus estudiantes entren para que puedan revisar sus textos con anticipación, entonces entremos con la clase y contraseña de microclase ya tenemos nuestra clase y el ejercicio que ha creado el docente, ahora sí vamos a subir un texto que nosotros queremos revisar, cuando entramos en el ejercicio podemos encontrar el título del ejercicio, valga la redundancia, la información aquí hay una aclaración sobre el ejercicio, tengan en cuenta ese detalle que les deja su profesor y aquí tenemos las fechas en que comenzó podemos comenzar a subir el documento, la fecha de entrega, la fecha límite de entrega y publicar quiere decir cuando usted ya puede ver la revisión que ha hecho el profesor en la plataforma y en esta parte tenemos los tres botones para nosotros subir los textos, veamos, voy a compartirles un artículo que escribí hace cuando estaba haciendo el pregrado hace unos 3500 años, le damos un nombre, lo buscamos dentro de nuestros datos en el computador, vamos a sacar artículo, vamos a escoger este, los génesis y la dificultad del origen una breve pausa para recordarte darle me gusta a este vídeo y así me ayudas a posicionarlo, también para advertirte que lo que me pasó es que se fue la energía y de aquí en adelante me quedó un error, me moché la cabeza, pero lo más importante sigue, vamos, confirmamos y listo subimos nuestro trabajo para entregar al profesor, volvemos al ejercicio y aquí hay que tener en cuenta un detalle, donde dice similitud, les aclaro, es diferente reporte de similitud a plagio, turnitin no detecta plagio, detecta similitudes, como ven aquí enseguida dice similitud y está procesando el documento, vamos a tener que esperar unos unos minutos, de eso depende de la velocidad del internet, de las configuraciones que tengan parte en el ejercicio para mirar que se detecta y varios detallitos que ya irán iremos conociendo en la medida que vayamos conociendo el ejercicio, mientras esperemos que salga el reporte de similitud como les dije un momento depende de la configuración, de la forma del ejercicio que haya creado el docente, la facilidad que le dé para que usted pueda revisar los documentos, depende de esa configuración del ejercicio que ustedes puedan revisar varias veces, entregar varias veces el texto si es que ustedes lo van a mejorar eso lo podemos ver, insisto, aquí en de esa información, por ejemplo, este ejercicio tiene las siguientes configuraciones no se guarda en la base de datos de turnitin, dejará de funcionar esta clase, dejará de funcionar el 1 de noviembre de 2020 aplica sólo para el ejemplo de este vídeo durante los primeros días hasta el 1 de noviembre primero, se permite entregar tardías de trabajos para este ejercicio, dependiendo la fecha que tenemos ahí, límite de entrega se permite entregar trabajos más de una vez para este ejercicio, los reportes de similitud están disponibles inmediatamente después de la entrega, entonces por eso podemos esperar a que salga el reporte de similitud ¡Ojo! el profesor puede configurar para que usted no vea el reporte de similitud ni lo pueda entregar varias veces eso depende de lo que él establezca bueno, ya hemos esperado algunos minutos, yo creo que esto no demoró más de 2 minutos, 2 minutos y medio y ya tenemos nuestro reporte de similitud vamos al botón ver y nos habilita el reporte de similitud como pueden notar 21% de similitud y de aquí en adelante comienza la revisión ejemplo vamos al porcentaje más alto 5% y cuando lo escogemos él nos indica la coincidencia vean acá en esta parte es solo una la coincidencia esta aquí que hace el profesor el profesor tendría que revisar esta coincidencia y como ustedes pueden ver está entre comillas por lo tanto ha sido citada pero particularmente si notan ustedes está entre comillas se indica tal vez una referencia pero es una mala cita ¿no? porque no indica ni fecha no indica página toda referencia textual que va entre comillada debe indicar la página o párrafo donde se encontró ahora miremos los otros porcentajes de coincidencia si ustedes se dan cuenta no simplemente se encontró en esta página de Claudia Urrego Flores sino que también se encontró esa misma coincidencia en todas estas páginas que ustedes pueden ver aquí y con la misma cantidad por eso aparece en todos aparece nuevamente el 5% excepto esta última donde solo aparece el 4% ese texto que ustedes ven lo hice yo como estudiante hace 3.500 años cuando estaba haciendo el pregrado y ahorita como docente ¿yo qué me diría? ha citado sí pero no ha hecho bien la cita según las normas que indican normas APA por ejemplo pues no no está bien realizado en este caso el profesor ¿qué hará? le dejará un mensaje o yo en el caso yo lo que utilizo entonces le dejo un mensaje indicándole cuál es el raro o qué falta por corregir y ustedes podrán encontrar aquí esos mensajes miremos ahora este 4% aparecen 4 páginas donde este mismo fragmento bueno aunque acá aparecen dos coincidencias espera un momento ojo este que aparece con 4% de coincidencia aparecen dos similitudes como ustedes pueden ver el 2 que está acá estas palabritas que destacan es el primero y este que está acá abajo es el segundo ahí están las dos similitudes que ha detectado Turnitin donde lo ha detectado en estas 4 páginas donde hay más fuente de coincidencia la pone de primero 4% y a medida que vaya bajando pues habrán menos el nivel de coincidencia bajo por ejemplo miremos este aquí está indicando que esta es la coincidencia que se ha detectado y si escogemos 2% lo que se sombrea es mucho más corto esa es la diferencia de ese porcentaje ahora analicemos si hay plagio o no hay plagio es evidente que en las primeras coincidencias las que notan ustedes arriba pues no hay plagio ahí en esas 6 palabras que se han notado eso puede aparecer en cualquier texto la segunda coincidencia que aparece en la parte de abajo sí se puede considerar plagio no obstante ha citado lo que está sombreado está entre comillas también se indica el autor que está en el prólogo bueno se dan unas referencias puntuales de donde se puede encontrar eso que se ha citado no obstante según las normas APA esa no es la forma de realizar esta esa referencia ahí hay que hacer unos ajustes muy mínimos pero hay que hacerlos ahora veamos esta coincidencia del 2% solo es una aparece en varias fuentes casi la misma cantidad a excepción de la última parece ser que es una un fragmento o un versículo de la biblia aparece entre comillas está citada la biblia aunque revisen las normas APA para que tengan en cuenta cómo es que se cita los textos sagrados este texto sagrado en particular ahí habría que hacer un ajuste aunque tal como lo he hecho en ese tiempo podría pasar ¿no? podría pasar porque lo importante es indicarle al lector de dónde se saca esa voz y ahí se le está dando las indicaciones puntuales para para saber dónde encontrar esa voz y eso es lo importante a la hora de citar el discurso de otros textos o el fragmento de otros textos literales o parafraseados téngalo en cuenta en este caso vamos a suponer que está bien la cita entonces si está bien la cita yo lo que hago es excluir esta similitud lo lamento mucho acabo de darme cuenta que los estudiantes no tienen la posibilidad de excluir ciertas referencias ciertas similitudes esto es nuevo los docentes en su perfil sí pueden excluir las similitudes a la hora de realizar esta revisión un último ejercicio que ustedes pueden realizar y que les podría ser muy útil escojamos este 4% solo hay una coincidencia aparece en varias páginas casi la misma cantidad excepto las últimas tres lo que se coincide lo que coincide es este fragmento que también está citado vamos a ponerlo acá abajo está en un blog y esta parte me permite comparar los dos textos veamos en detalle esta comparación el texto que ha detectado Turnitin como similitud aparece íntegramente en el texto que ha detectado como primera fuente de similitud encontrar esta similitud es curioso porque si se dan cuenta la página donde se ha encontrado la similitud y la puso de primero pues no tampoco es la fuente original esto lo he puesto entre lo he identificado con un asterisco y en su momento yo lo saqué de Wikipedia es decir que esta persona también la tuvo que haber sacado de Wikipedia veamos si en alguna de las coincidencias aparece Wikipedia efectivamente acá está Wikipedia o hereje pues bien eso es todo recomendaciones finales primero citar según las normas que haya establecido el profesor segundo tengan en cuenta la configuración que tenga el profesor para generar los reportes de similitud en este caso se han descubrido 30 palabras y la bibliografía ¿qué pasa si quitamos esos filtros? pasa de 21 a 23% y tercero sea honesto aprende a escribir que poco a poco se irá volviendo mucho más fácil es más si estudias bastante el tema sobre el que tienes que escribir se vuelve mucho más fácil la escritura entonces eso es todo chao